El primer día que se han conocido cómo fue, ese día recuérdense, cierren los ojitos, ahora sí, fíjense como si fuera la primera vez, a ver, uno, dos, tres, ¡uy! ¡Uy, la lengua, cuidado! ¡Sácalo la lengua, saca, sácalo! Una diona más, por favor, chicos, a ver, vamos, felicidades, Miguelito, vamos, chicos. ¡Felicidades, Miguelito, sí! Señor Miguel y señora Silvia, ahora sí, ¿no es cierto? ¡Vamos, continuamos con la fiesta, chicos, por favor! ¡Fuevanse! ¡Los hermanos Toruro! ¡Chica! ¡Fuevanse! ¡Fuevanse! ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo? ¡Fuevanse! ¡Fuevanse! ¡Salen bien, hermanos! ¡Chica! ¡Los hermanos Toruro! ¡Chica! ¡Fuevanse! ¡Fuevanse! ¡Cómo dices! ¡Cómo! ¡Fuevanse! 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 Mi amor, te amo demasiado, yo nací para adorarte, Me amo demasiado, yo nací para amarte Si yo vivo mil años, mil años de amarillas Si yo vivo mil años, mil años de amarillas Y eternas en mis brazos, dirás por siempre Y eternas en mis brazos, dirás por siempre Si yo vivo mil años, mil años de amarillas Si yo vivo mil años, mil años de amarillas ¿Cómo que estás? ¡Fueba! ¡Sobre! Los hermanos de Oruno Los hermanos de Oruno ¿Cómo? Chicas ¡Bévanse! ¡Bévanse! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo? ¡Bévanse! ¡Bévanse! ¡Oruno! Sentimientos de amor ¡Eso los padrinos! Arreglo musical de los Chita Flores ¡Bévanse! 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 ¿Cómo dicen? ¡Bévanse! 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 ¡Lo cantamos! Me amo demasiado, yo nací para amarte ¡Yo te amo! Me amo demasiado, yo nací para amarte Si yo vivo mil años, mil años de amarilla Si yo vivo mil años, mil años de amarilla Y eternas en mi casa, irás por siempre Y eternas en mi casa, irás por siempre Si yo vivo mil años, mil años de amarilla Si yo vivo mil años, mil años de amarilla ¡Hueva! ¡Famila Flores! ¡Famila Jerónimo! ¡Famila Quispe! ¡Famila Pavales! ¡Famila Maxi! ¡Chicas! ¡Vévanse! ¡Vuévanse! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo! ¡Fuévanse! ¡Fuévanse! ¡Con uno! ¡Vení matrimonio a Miguel Silvia! ¡Miguelito Silvia! ¡Chicas! ¡Fuévanse! ¡Fuévanse! ¡Puévanse! ¡Puévanse! ¡Fuévanse! 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 ¡Sentimiento! ¡No! ¿Qué? Esta canción hemos traído para los flamantes esposos Desde lejos Desde lejos hemos venido para bailar con los padrinos y con los ahijados Claro que sí Ahora sí, suena así La primicia, no sea esto Primicia Vamos chicos, primicia para Miguel y Silvia Vamos Primicia Riquí Dicen hijos y venidos Dicen la paz Miguel y Silvia Dicen la matrimonio Dicen la mano A los arriba A los arriba Felicia matrimonio Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar, bailar, gozar Gozar, bailar Miguel y Silvia Desde lejos se ven linda Para bailar en su bondad Dicen hijos Miguel y Silvia Amigos y amigas Traiganme más cerveza Salud, salud Brindaremos Brindaremos Traiganme cerveza Queridos compadres Hoy brindaremos Hoy brindaremos En lo ruso Reñen más cerveza En su moda Queridos Hoy brindaremos En lo ruso Fuemos a Miguel y Silvia Felicidades 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 Brindaremos Tomaremos Nos cañaremos Por Miguel y Silvia Compar Compar y Compar Palos arriba Eso Llenas el corazón Eso Palos arriba Eso Milla Cerecina Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Compar Compar Y Silvia Amigos y amigas Traiganme más cerveza Salud, salud Brindaremos Escucha compadres Traiganme más cerveza Queridos compadres Hoy brindaremos En lo ruso Traiganme más cerveza Queridos Aitados Hoy brindaremos En lo ruso Sejas Brindaremos Tomaremos Por el matrimonio Miguel y Silvia Salud, salud Miguel Silvia Toma Traiganme más cerveza Queridos compadres Hoy brindaremos En lo ruso En lo ruso Queridos Aitados Hoy brindaremos En lo ruso ¡Pueso! ¡San! ¡Madrinas! ¡Eso es la madrina! ¡Don Hernán! ¡Señora Marvina! ¡Ante ustedes sus hijos! Miguel y Silvia ¡Ahí están nacidas! ¡Ahora son sus hijos! ¡Den la mano! ¡Pueso! 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 ¡Gira cervecita! Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Baitar Toma Poder bailar Miguel ¡Ey! ¡Qué bonito! Esa es la espadrina, la madrina ¡Gracuala! ¡Dinero! ¡Chino! ¡A los amigos! ¡Chino! ¡A los amigos! ¡Chino! ¡A los amigos! ¡A los arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gualtito! ¡Gualtito! ¡Gualtito del Minero! ¡Uh! ¡Ah! ¡Gualtito del Minero! ¡Uh! ¡Ah! ¡Gualtito del Minero! ¡Uh! ¡Ah! ¡Pues buenísimo! En los cerros nevamos, demasiado luchamos Porque nuestro trabajo es muy duro y fuerte Si como trabajamos, también nos divertimos Los fines de la semana ¡No vamos! ¡Salimos a todos! ¡A los dos! Mineros ya somos orgullosos mineros Trabajar en la mina Y para sacifiqueros ¡Fuimos! ¡Hm! Mineros! ¡Modineros, Mineros! ¡Hm! ¡Modineros, Mineros! Y eso, es amor, olvide del minero. Soy un minero, ¿y qué? ¿y qué? Soy un minero, ¿y qué? ¿y qué? Soy un minero, ¿y qué? ¿y qué? ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice? En los aceleros nevados, demasiado luchamos porque nuestro trabajo es muy duro y fuerte. Así como trabajamos, también nos divertimos. Los fines de la semana salimos a todos. ¡Los somos! Mineros, ya somos orgullosos mineros. Trabajar en la mina es más sacrificado. Mineros, ya somos orgullosos mineros. Trabajar en la mina es más sacrificado. Mineros, ya somos orgullosos mineros. Trabajar en la mina es más sacrificado. Mineros, ya somos orgullosos mineros. Trabajar en la mina es más sacrificado. ¡Buenos! 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 Los hermanos mineros. Cooperativa Minera, Javi. ¡Buenos! 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 Desde lejos he venido, en busca de tu corazón Desde lejos he venido, en busca de tu corazón Pidame y ya no me niegues, te lo pido por favor Si el amor te engañó, pero yo nunca la haré No sabes mi amor, no tienes por qué dudar No sabes mi amor, no te lejos he venido No sabes mi amor, no tienes por qué dudar No sabes mi amor, no te lejos he venido A ver, tomamos, a la una, a las dos Y a las tres, andate arriba, salud Sírvete, 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 sírvete Qué rico, Silvia ganó, Silvia ¿Cómo? No sabes mi amor, no tienes por qué dudar No sabes mi amor, no te lejos he venido No sabes mi amor, no tienes por qué dudar No sabes mi amor, desde lejos he venido Juego, centro minero, chico de grande Ay, está centro minero ¿Dónde está el grande, chico de grande? Sírvete, chico de grande Cambiare, cambiare No sabes mi amor, no tienes por qué dudar Gracias.